Muy bien, volvemos a nuestro país para contarles que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, hoy realizó un acto, encabezó un acto desde el Calafate. Bueno, allí varias cuestiones abordó la primera mandataria. Por ejemplo, la Presidenta Cristina Fernández le pidió a los integrantes del Partido Justicialista que no les importe las críticas. Así es, por otro lado, mantuvo una conferencia con Florencio Randazzo para inaugurar un centro de atención rápido. Estamos hablando de documentos. Estamos sintiendo que estamos terminando un proceso de transformación impensado. Partimos de un documento viejo que tardaba 24 meses, poco seguro. Y hoy tenemos un documento muy moderno, seguro, económico y que no tarda más de 15 días en llegar al domicilio del ciudadano. Hoy agregamos un paso más, que es la posibilidad de que los ciudadanos puedan llevar adelante el trámite del DNI en los centros de documentación que tiene el Ministerio de Interior y Transporte en la capital federal, para después tenderlo al resto del país y retirarlo al otro día. Documento 24 horas. Nos siguen bombardeando con armas e instrumentos más sofisticados a los gobiernos nacionales y populares que han ampliado derechos, no solamente en la Argentina, sino también en otros lugares de la región. que son más sofisticados, más sutiles, más imperceptibles, pero tal vez mucho más letales. Yo creo que hemos creado una cultura, pero lo que hemos creado y lo que hemos, creo que empoderado a la gente de derechos que le van a hacer muy difícil que los puedan borrar. Y no los atacan solamente de adentro, sino que se pliegan también como lo hicieron en otras oportunidades, como lo hicieron con Rosas, también con los de afuera, con los fondos buitres que ahí andan tratando de bombardear, inclusive impidiendo que algún banco que debe cumplir y va a tener que cumplir la legislación argentina no pague los bonos argentinos. Nosotros vamos a defender, vamos a custodiar los derechos de esos bonistas. Y además, cada argentino se tendrá que hacer responsable de qué elige, de qué proyecto de país quiere vivir y quiénes lo garantizan. Todos los que estamos, absolutamente todos, hombres y mujeres, somos conocidos. Hemos tenido actuación o política de toda la vida, como en mi caso, o empresarial, en otros casos, o de cualquier otra índole, porque hay de todo en lo que hoy hay en la vidriera de la Argentina. Todos han hecho algo, han estado en algún lugar, nadie ha estado de licencia en la República Argentina en los últimos 30, 40 años. Que cada uno mire con detenimiento y después decida. Porque como ya le dije el otro día, en un patio militante, a mis jóvenes compañeros no se admiten devoluciones.